Diputada Villarroel, ¿por qué no le pregunta a sus amigos los genocidas dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? No nos extraña entonces que los nostálgicos del terrorismo de Estado se unan con los nostálgicos de las recetas de José Alfredo Martínez de Hoz. Y la nueva vuelta de tuerca que encontraron para desacreditar la lucha del pueblo argentino por memoria, verdad y justicia y el camino que ha asumido la justicia en nuestro país es la de cuestionar el número que las organizaciones populares y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado han construido por la imposibilidad de contar con datos fehacientes sobre el alcance de la represión de la última dictadura cívico-militar. Básicamente porque lo único que supieron, lo único que sabían y lo único que aún hoy saben cuál fue la cantidad de detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados, eran los que comandaban la máquina del terror. Los amigos de la diputada Villarroel, mi abuela Matilde, madre de Plaza de Mayo, se fue hace unos años de este mundo sin haber podido cumplir con su último deseo, encontrar los restos de su hijo, mi padre, para enterrarlo y poder llevar un ramo de flores cada tanto a su tumba. Diputada Villarroel, si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿por qué no le pregunta a sus amigos? Los genocidas, ¿dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? ¿Dónde están los cuerpos de nuestros seres queridos? ¿Dónde están los 400 niños, hoy adultos, que caminan por la calle sin saber cuál es su identidad? Porque los arrancaron de los brazos de sus madres. Y si no quieren o no son capaces de hacer ese gesto, les pedimos que se callen respetuosamente porque hay un pueblo que quiere restañar sus heridas y quiere reconstruir lo que sus amigos, los genocidas y sus mandantes de adentro y de afuera destruyeron. Gracias, señor presidente.